Muy buenas noches, este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Tele Medellín, para tratar temas de trascendencia que tienen que ver con nuestras comunidades. Y hoy hablaremos de un tema fundamental, el tema del acompañamiento a la primera infancia de Medellín a través de buen comienzo. Bienvenidos. Y para hablar sobre este interesante tema, hemos invitado a un grupo importante de expertos. Están con nosotros esta noche Camila Gaviria Barreneche, ya directora técnica de Buen Comienzo. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Juan, muchas gracias por invitarnos. Muy bienvenida, todo lo contrario, gracias por acompañarnos. Igualmente, están con nosotros Carolina Mesa Valencia, Carolina Mesa Valencia, quien es profesional del programa Buen Comienzo y especialista en áreas de nutrición y de lactancia. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Están igualmente con nosotros esta noche en el programa Lisette Correa Vergara, ya es gestora de fortalecimiento de Buen Comienzo en la política pública. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. E igualmente nos acompaña Juan David Rodríguez Loaiza, quien es profesional del programa Buen Comienzo en temas de salud y gestión del riesgo. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar entonces de un tema realmente muy interesante, un tema que tiene que ver con lo más preciado para nosotros, que son los niños y especialmente en los primeros años. Pero vale la pena que contextualicemos un poco el tema, Camila, porque seguramente para algunos televidentes cuando escuchan Buen Comienzo piensan que nos referimos única y exclusivamente al tema de los jardines. Y realmente estamos hablando de un programa macro lleno de actividades. Así es. Bueno, el programa Buen Comienzo busca promover el desarrollo integral diverso, incluyente y autónomo de los niños en la primera infancia. Entonces, tenemos diferentes modalidades de atención y asimismo diferentes formas en las que llegamos a las familias de primera infancia. Comenzamos entonces con la modalidad familiar y acompañamos a las familias gestantes, lactantes y niños hasta los dos años. Allí tenemos grupos, encuentros grupales con las familias, donde trabajamos el tema de alimentación y nutrición, todo el tema de estimulación y el proceso, uno de los encuentros se llama Creciendo en Familia, que es todo el tema de crianza y acompañamiento. Luego pasamos entonces a la modalidad institucional, que allí ya están los jardines infantiles. Actualmente en la ciudad tenemos 20 jardines infantiles que han sido diseñados a lo largo de estos 14 años del programa Buen Comienzo. Y adicionalmente tenemos, digamos, las sedes que han sido espacios repotenciados y organizados para la atención de la primera infancia y contamos con alrededor de 210 sedes que permiten llegar este año a más de 88 mil niños de primera infancia en la ciudad. Bueno, ya eso nos ilustra realmente de un programa enorme, un programa de también impacto impresionante en nuestra comunidad. Y justamente estaremos hablando en el programa de cada una de esas actividades. Pero yo quiero de todas maneras, Carolina, que contemos un poquito de programas específicos. Es decir, ya todo ese tema macro al cual se ha referido muy completamente, Camila, cómo impacta realmente al ciudadano del común y a ese niño, a esa primera infancia. ¿A través de qué actividades? Bueno, en las diferentes modalidades de atención que tenemos y con los diferentes componentes que hablaba Camila, estamos llegando a nuestros niños y niñas desde la gestación, desde antes de nacer hasta los cinco años, lo que hace que en esos primeros años estemos potenciando todo su crecimiento y todo su desarrollo. Y lo que nosotros hablamos es de crear habilidades para la vida, ¿cierto? Entonces, cómo estos niños y niñas van a estar preparados para uno en futuro o pues otros trabajos, otros mejores ciudadanos, más independientes, más autónomos en su vida adulta y durante los años, pues, escolares también. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, trabajar por los niños y las niñas en la primera infancia para que sean ellos, digamos, líderes y lideresas de todo su desarrollo y de todo, pues, como el progreso en general. Claro. En este aspecto tan importante, Lisette, vale la pena que destaquemos dos temitas muy rápidos. Uno es, ¿qué es realmente la primera infancia? Esa primera infancia va de cuándo a cuándo, lo primero. Y segundo, ¿por qué realmente es tan importante actuar y acompañar en esa primera infancia? Bueno, para buen comienzo, la primera infancia inicia desde la gestación hasta los cinco años, pero también para nosotros es muy importante la preconcepción, ¿cierto? Que es, claro, un niño desde que está en su gestación hasta los cinco años es fundamental porque ya recibe desde que está en vientre salud, amor, afecto, pero también qué tan importante es generar todas esas capacidades, habilidades y competencias desde antes de la concepción, porque planificar o pensar en esos niños y niñas que vienen en un futuro, desde ahí estamos hablando de primera infancia, y es hasta los cinco años. Y es supremamente importante entender que esta primera infancia para la ciudad es vital porque, como lo decía Carolina, es donde se están desarrollando esas bases del ser humano como tal. Y buen comienzo es un programa que le apuesta a los niños de la ciudad, pero también hace parte de una política pública de primera infancia de esta ciudad, donde como Camila también lo mencionó, atendemos aproximadamente más de 88 mil niños y niñas, pero en la ciudad pueden ser aproximadamente 175 mil niños y niñas en primera infancia que son sujetos o partícipes de una política pública en primera infancia. que bien, en este campo, y vale la pena señalarlo Juan David, que tan preparados estamos, porque yo escuchaba alguna vez justamente en uno de estos temas de buen comienzo, que cuando uno es padre de familia no le dan manual, uno no trae realmente como un documento donde le enseñen a salir adelante, sobre todo en esos primeros años de los niños. ¿Estamos cada vez más preparados? ¿Hay más conciencia? ¿Cómo estamos nosotros? Digamos, hay una serie de esfuerzos que apuntan a que cada vez estemos más preparados. Justo el programa Buen Comienzo, uno de sus desafíos es ese, es, como lo decía ahorita Carolina, es que esos ciudadanos del futuro contemplen temas que posiblemente al día de hoy muchos de los jóvenes, adolescentes y los mismos adultos que emprender un proyecto de la mano de la gestación, por ejemplo, no tienen en cuenta diferentes situaciones que pueden ocurrir en la primera infancia. Entonces, se mira el niño o la niña, pero se mira en función del curso de la vida, cómo estamos preparando desde la primera infancia a esos ciudadanos para que al futuro tengan esas herramientas que posiblemente nuestros padres o nosotros mismos no tuvimos en un momento dado. Pensar, por ejemplo, en el tema de la anticoncepción, bueno, pues digamos nuestro sistema de salud se volvió muy asistencialista hasta cierto momento y todavía estamos muy ligados al tema de la atención cuando ya se da la gestación, pero cómo estamos formando, por ejemplo, a nuestros adolescentes y a los futuros padres para que esa gestación se dé en las mejores condiciones, en los mejores términos. Hasta para la gestación se requiere una preparación y no solamente hablo de una preparación física, sino que también estoy hablando de una serie de elementos que hay que tomar en cuenta, lo económico, las capacidades para poder atender una vida nueva que llega con todos los desafíos que eso representa. Bien, ahí están los retos que tiene el programa Buen Comienzo. Retos enormes de los cuales hablaremos un poco más adelante porque definitivamente hay cosas que todavía no hacemos bien. Camila, desde el punto de vista práctico, ¿quién puede acudir a Buen Comienzo? Hoy un televidente que está pendiente del programa y se siente interesado, ¿qué puerta toca? ¿Hay limitantes? ¿Cómo hace para llegar allí? Todos los ciudadanos de la ciudad de Medellín tienen acceso al programa Buen Comienzo, simplemente deben tener el CISBEN, no es necesario un puntaje, también es importante recordar que el CISBEN, cualquier persona en la ciudad puede tener acceso a él, es decir, simplemente es una encuesta donde te dan un puntaje para unos beneficios. Para el programa Buen Comienzo no requerimos ningún puntaje en especial, simplemente que se tenga el CISBEN para garantizar que la persona vive en la ciudad de Medellín. Ya con esta información puede acercarse al punto más cercano que haya identificado en su comunidad, ya que el programa Buen Comienzo atiende en todas las comunas y corregimientos de Medellín y adicionalmente puede comunicarse con nosotros al 385-5555 o puede también buscarnos en la página de Facebook Programa Buen Comienzo y allí encuentra toda la información para acceder a cualquiera de nuestras modalidades de atención. Claro. Y en este caso, Carolina, ¿se puede acceder durante todo el año permanentemente o hay unos periodos de inscripciones especiales? ¿Cómo funciona? A diferencia de la educación regular, el programa Buen Comienzo recibe atención o participantes durante todo el año, en cualquier momento, en cualquiera de nuestras modalidades. Claramente a principio del año digamos que vamos a tener siempre, digamos, como mayor niños ingresando o mujeres gestantes y lactantes. Pero a lo largo del año, en cualquier momento, es decir, si yo hoy estoy escuchando este programa, mañana mismo puedo llamar, acercarme a una de las sedes y solicitar el cupo. Y puedo ser atendido lo que resta de este año y continuar, pues, porque la idea es que puedas estar desde la gestación o en cualquier momento hasta los cinco años. Claro. Lisset, y aquí hay un punto importante, porque, digamos, una cosa es si yo empiezo a participar de una forma, digamos, muy estructurada del programa de Buen Comienzo, pero también puede ocurrir, y lo pregunto como un ciudadano normal, que tiene una inquietud, que tiene algo específico en el tema de los niños que tienen primera infancia y quiere clarificarlo o quiere una ayuda o quiere una asesoría. ¿Hay también una asistencia puntual en ese tipo de situaciones? Bueno, para todos los padres, madres de familia, sus abuelos, sus adultos significativos de esos niños y niñas, pues cuando el niño va, participe del programa Buen Comienzo y va a la sede, también se hacen unos procesos de formación, acompañamiento, asesoría a sus padres de familia y a esas otras personas significativas. Sin embargo, digamos, si es un ciudadano de común que no tiene ningún niño participando en el programa y quiere tener información, siempre desde el programa Buen Comienzo se implementan diferentes estrategias para llegar a toda la ciudad. Estrategias, por ejemplo, movilización social, que próximamente tendremos la próxima semana uno de los eventos más bonitos que tiene en esta ciudad, que es el Festival Buen Comienzo, donde uno de sus componentes es el congreso y las personas libremente se pudieron haber inscrito sin haber pagado absolutamente a nadie. Allá van a acceder a información, a capacitación, etcétera. Tenemos otras estrategias como comunidades protectoras, donde hacemos procesos de formación continua, hacemos cursos, seminarios, movilización social y las personas acceden a ellos con información, porque lo que esperamos es generar ese capital social en todas las comunidades para que pensemos siempre en una protección integral de los niños y las niñas y potenciar, por ende, su desarrollo. Claro, hay un tema muy importante en este caso, que es la información y generar conocimiento, como bien nos indica Lisette. Juan David, hablemos del centro de documentación, porque entiendo que hay un centro de documentación muy importante, es decir, uno puede acudir también a él para conseguir información. Claro que sí. Buen Comienzo cuenta con un centro de documentación, digamos, es especializado en todo el tema de primera infancia, es de libre acceso, queda contigo a la biblioteca Parque Belén y, bueno, pues un ciudadano a pie puede tener la consulta que requiera allí en ese espacio en términos de documentación. Si requiere ya de información un poco más detallada o avanzar sobre casos especiales o situaciones que estén ocurriendo frente al tema de vulneración de derechos y demás, pues digamos, el programa, como bien lo decía Lisette, tiene unas estrategias para poder abordar este tipo de situaciones. Qué bien. Lo importante y deduzco de todas las respuestas, Camila, es que hay mil maneras de acceder y que las puertas están abiertas. Yo quiero preguntar un poquito por la receptividad de estos programas en la comunidad. Más allá de las cifras como tales, que ya vemos que son cifras impresionantes. ¿Cómo se recibe este tipo de ayuda desde el punto de vista emocional? ¿Qué reciben de la comunidad? ¿Cómo retroalimentan los programas por lo que la gente justamente los va construyendo? Porque va generándose una co-creación de alguna manera. Así es. Bueno, llevamos 14 años en la ciudad de Medellín acompañando a las familias en primera infancia. Eso entonces nos da un muy buen resultado. Es decir, que arrancamos con un programa en las ludotecas del INDER, donde acompañábamos simplemente a un grupo pequeño de niños y familias en primera infancia y ya ir ascendiendo. Pues eso es una demostración de que la comunidad nos ha acogido realmente por todos los procesos que llevamos a cabo con la primera infancia. Cabe resaltar también, y es muy importante, ese proceso pedagógico que realizamos con los niños y las niñas dentro de los jardines y centros infantiles. Porque lo que buscamos es potenciar todo su desarrollo a través del juego, de los proyectos de exploración, de que el niño y la niña demuestren realmente sus intereses. Entonces, a las familias les gusta mucho realmente este acompañamiento y eso nos ha permitido crecer aún más en la ciudad y, como tú dices, ampliar esa cobertura. Ya este año logramos una inversión de más de 146 mil millones de pesos, donde le estamos apostando realmente a la primera infancia de la mano del ICBF y del municipio de Medellín. Entonces, digamos que demuestra que la acogida ha sido muy positiva, que realmente es un programa que no sólo acoge a los niños, sino a la familia, a la comunidad, que transforma. Nosotros llegamos a un sector de la ciudad y toda esa comunidad se transforma en esa generación de protección, de cuidado, de respeto, de desarrollo de los niños. Entonces, realmente es maravilloso que la ciudad pueda seguir contando con programas de primera infancia como un comienzo. Claro, un programa realmente maravilloso. Incluso porque recuerdo, Carolina, que recientemente uno de los jardines infantiles de buen comienzo del Pinal en Sucre, ¿cierto? El Pinal Sucre recibió un premio justamente. ¿Por qué? Bueno, el Pinal, que es uno de los jardines operados por la Fundación Jimena Ricoyano, que está operando desde hace ya varios años. Recibió premios tanto por el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derecho, por la participación, por la inclusión de las familias, por trabajar con población vulnerable, porque cada día nos esforzamos por eso, por el reconocimiento de esos niños y niñas y la participación y la importancia de ellos en nuestra sociedad. Entonces, bueno, es un grata sorpresa siempre recibir premios de ese reconocimiento, de ese trabajo que venimos haciendo de manera articulada, porque no solo es el programa Buen Comienzo, sino todos los aliados estratégicos que tenemos en pro de la primera infancia. Y el BID nos premió entonces la semana pasada por un proyecto de infraestructura que se presentó con relación a el jardín infantil. Entonces, digamos que se presenta como un proyecto arquitectónico que promueve cómo la escuela en Latinoamérica busca desarrollar procesos que permitan que su infraestructura sean diseñadas a la medida de los niños y las niñas. Y bueno, ese reconocimiento lo logramos gracias a ese proceso que cuenta caro de venir acompañando a las familias, no solamente en términos de infraestructura y diseñar pensando para los niños y con los niños, sino realmente tener un proceso integral que permite que los niños sean acompañados. El jardín está operando desde el 2013, entonces esta construcción digamos que tiene un reconocimiento especial ahorita en el 2018 por haber sido diseñada, pensada para los niños y las niñas en primera infancia. Qué lindo, realmente es un programa que como podemos deducir es un programa de amplio impacto, un programa importante, un programa incluyente, un programa que realmente cambia una sociedad y a eso le apuntamos en este tema de buen comienzo que como bien decía también Camila, pues es un programa que ya tiene 14 años y por lo tanto se ha ido fortaleciendo de una manera realmente extraordinaria. Vamos justamente a escuchar una inquietud de uno de nuestros ciudadanos, de un ciudadano de Medellín acerca de estos temas del acompañamiento a la primera infancia de la capital antioqueña. Yo soy mamá y a mí me preocupa mucho el ver en alguno de los sitios el maltrato que hay con los niños y quisiera saber desde buen comienzo qué se podría hacer para prevenir el maltrato y muchas cosas que se viven en lugares con los niños para construir un mundo mejor. Pues hombre, una inquietud realmente muy válida y muy propia de nuestros tiempos y lógicamente comienzo por Juan David Rodríguez, pues al fin y al cabo es experto en este tema fundamentalmente de la gestión del riesgo. Claro que sí. Bueno, la gestión del riesgo es un tema amplio, digamos se puede hablar de gestión del riesgo económico, financiero, etcétera, pero digamos la gestión del riesgo en el marco de la atención integral hacia los niños y las niñas, digamos tiene unos componentes importantes relacionados todos con la primera infancia. Entonces habla por ejemplo de cómo se tienen unas acciones seguras en territorio, cómo dejamos de un lado la mirada adultocéntrica donde protegemos completamente al niño y nos vamos al asunto de cómo generarle habilidades y capacidades para que él reconozca, tamice el riesgo, pero además también tenga unas actuaciones seguras frente al mismo. riesgos corremos todos en todos los momentos, cierto, por más seguros que creamos estar en algún momento pues estamos cercanos a algunos riesgos. La idea no es solamente entonces que el adulto en todo momento sea el que tenga al niño ahí como si fuera en una urna de cristal, sino además que el niño pueda reconocer ese riesgo y tomar acciones frente a ello. De todas formas Estefanía ahorita en la pregunta que hacía, hacía referencia digamos a los riesgos relacionados con la protección de los derechos, la garantía de los derechos y ahí tenemos que hablar que también hay un proceso de restablecimiento de derechos, entonces por ejemplo en salud se hace un acompañamiento de las familias, se hace orientación, acompañamiento para poder lograr todo, digamos aquellas, sortear aquellas barreras que un ciudadano se pueda llegar a encontrar para acceder a esos diferentes derechos en salud. Pues como vemos es realmente un espectro enorme, cierto, de lo que hay que trabajar. Y vamos a en la segunda parte hablar un poquito más detalladamente de cada uno de esos cuidados y de cómo nosotros de alguna manera tenemos que tomar mayor conciencia de todo lo que hay que hacer para evitar riesgos con nuestra primera infancia. Vamos a ir a unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro y vamos a regresar justamente para hablar puntualmente de cómo acompañar adecuadamente a nuestra primera infancia que es el tesoro más valorado en cualquier sociedad. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con el tema del acompañamiento a la primera infancia en la capital antioqueña a través del programa Buen Comienzo. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de Arroba Telemedellín en Twitter y en Instagram e igualmente Canal Telemedellín en Facebook a través del hashtag Punto de Giro TM. Es importante que participen, que nos hagan conocer sus ideas, sus puntos de vista porque sin duda enriquecen completamente el programa. De todas maneras estábamos hablando fundamentalmente de este tema que tiene que ver con el cuidado a la primera infancia. Y justamente con relación a esos cuidados, a lo que hay que tener en cuenta con la primera infancia, hicimos una nueva consulta, una consulta con la comunidad. Le preguntamos a la gente, pues hombre, que nos dijera efectivamente cuáles son esos principales cuidados. Estas son las respuestas. Con los niños de la primera infancia debemos de tener un respeto, amarlos y protegerlos. Es la etapa donde más tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es donde más peligros hay. Y lastimosamente muchas veces como madre no nos damos cuenta del riesgo que se corre con algo tan pequeño como cuando los estamos bañando en la bañerita y sonó el teléfono, sonó el timbre y uno por ir a contestar descuida. Este es uno de los errores. Los switches siempre los he acostumbrado a tapar porque precisamente los niños acostumbran a coger cualquier cosita y a meter por esos lados instrumentos que pudieran causarle hasta la muerte porque sabemos de episodios que ha causado la muerte en niños. Los cuidados especiales para un niño en la primera infancia dependen desde dónde, desde el mismo vientre, cómo, el trato que papá y mamá se están dando en ese periodo de la infancia, en ese periodo del embarazo. Yo pienso que los cuidados que se deben de tener con los hijos desde ahora pues que estoy embarazada es asistir a todos los controles primero que nada, tomar todos los medicamentos pues que nos mandan los médicos y hacernos los exámenes para estar seguros de que vamos bien. Es muy importante que los papás les fundamenten la educación, la cultura ciudadana, que ellos de esa base de los padres depende de la sociedad. Claras y puntuales las inquietudes y algunas muy bien enfocadas porque efectivamente hay que tener un cuidado mayúsculo. Y de alguna manera, Camila, resalto una frase fundamental y es que amor y protección es la base de todo este cuento, pero ese amor y protección hay que volverlo efectivamente ya una serie de comportamientos concretos y puntuales. ¿Qué podemos agregar a eso que ya escuchábamos de los televidentes? Bueno, en las respuestas que dieron hay temas que se amplían con relación a los componentes de la atención del programa Buen Comienzo, ¿cierto? Entonces ahí cabe resaltar, y lo mencionabas tú, el tema del vínculo y la crianza. Y es como padres y como agentes que acompañamos a esa primera infancia, realmente aprendemos a relacionarnos con los niños en primera infancia. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba Juan David ahorita también, es permitir, ¿cierto? Llega un punto en el que tenemos que saber poner esos límites a través de la firmeza. Entonces, ¿cómo acompañamos a los niños? No solo en ese proceso de crianza, sino también en esa formación de vínculo que es tan importante. Necesitamos que los adultos y los acompañantes significativos de los niños en primera infancia generen vínculos positivos para que su desarrollo, pues, así lo sea. Entonces, es importante resaltar allí también el proceso pedagógico, ¿cierto? Mira que todos lo mencionaban, hay que quererlos, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos. Y es importante también saber que ellos aprenden y disfrutan aprender. Muchas veces uno escucha, es que al niño no le gusta aprender, está muy pequeño. Realmente, todo lo que él hace, esos experimentos constantes, ese descubrir, ese abrir los ojos y ver cosas nuevas todo el tiempo, porque ellos están conociendo el mundo. Todos los días conocen una parte nueva. Y el desarrollo más grande del ser humano se da en esos primeros cinco años de vida. Entonces, mira que un recién nacido duplica su tamaño en menos de seis meses. Entonces, cómo empieza a caminar, a hablar, es un proceso realmente muy especial que se da en esa primera infancia y es cómo acompañamos a ese descubrir, cómo acompañamos realmente a abrir esos ojos y a darse cuenta que realmente es posible aprender a través de procesos positivos del vínculo de la crianza y del amor. Claro. Carolina, desde el punto de vista de su especialidad, que es el tema nutricional, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta incluso la alimentación desde la mujer en edad fértil. ¿Cierto? Tendríamos que hablar que es muy importante que todas las mujeres que estemos en edad fértil tengamos una alimentación saludable. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en el momento en el cual decidimos iniciar una gestación, nuestro cuerpo está preparado para ese proceso tan bonito. Una vez inicia, ese momento en el cual empieza a crecer el bebé dentro del vientre materno requiere unos nutrientes especiales. Entonces, esa alimentación durante la gestación tiene que ser fundamental para poder que de la madre pasen todos los nutrientes a ese bebé y se pueda formar y llegar a un feliz término. Una vez nace el bebé, es fundamental la lactancia materna, lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementario, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, hasta los dos años o más. ¿Cierto? Entonces, en esos primeros seis meses no es necesario más, lo único necesario es la lechita materna de esa mamá. Y cuando iniciamos ya los seis meses, la alimentación complementaria, hablamos de iniciar también, como nos lo indica la Organización Mundial de la Salud, como un alimento a la vez, iniciando preferiblemente por aquellos que tengan un sabor más neutro, pueden ser las verduras principalmente, y así vamos iniciando con cada uno de los alimentos hasta que finalmente, a los dos años, se espera que el niño y la niña ya tengan la dieta familiar. En algunos momentos se habla de al año, ya pueden iniciar como con todos los alimentos, y se habla que hay tres nutrientes los cuales no se recomiendan antes del año. Siempre van a ser el azúcar, no es necesario porque esa fuente de energía la podemos obtener de otros alimentos. La sal tampoco es necesaria porque finalmente hay, de alguna manera, todos los alimentos tienen un poco de sodio. Y la leche entera tampoco se recomienda antes del año porque para eso también está la leche materna, ¿cierto? Para cumplir como con esos nutrientes. Lo que nosotros promovemos también desde el programa Buen Comienzo siempre es la autonomía a la hora de la alimentación, que sea unos alimentos agradables, que los niños los disfruten, que hagan parte también de esas costumbres sociales y culturales, siempre y cuando tengamos cuidado en esos nutrientes de pronto críticos de los que hablé ahorita. Y permitirle al niño explorar y conocer diferentes alimentos, diferentes texturas, y que sea también muy autónomo el consumo de los alimentos. No siempre asistido y no siempre, digamos que lo más fácil termina siendo a veces dar alimentos licuados y demás. Nosotros hemos ido promoviendo que también transitemos a otras texturas y que los niños reconozcan los colores, olores, sabores de esos alimentos. Bueno, un panorama muy completo. Juan David, eso desde el tema de la nutrición, desde la gestión del riesgo como tal, porque escuchábamos algunas de las intervenciones muy enfocadas a ese tema, ¿en qué asuntos, en qué aspectos tenemos que tener un máximo cuidado? Bien, la gestión del riesgo y quisiera ampliarlo también un poquito al tema de la salud. Muy bien. En cuanto a gestión del riesgo, digamos, la identificación de factores de riesgo en el hogar son fundamentales y había personas que bien lo expresaban, digamos, cuando les hacían las preguntas y decían lo de los tomas, lo de las escaleras, ¿cierto?, como cosas así. Pero más allá de eso es también tener en cuenta que el niño o la niña está en una etapa de exploración. Cuando los padres a veces dicen que los niños son inquietos, pues hay que entender que los niños no es que sean inquietos, sino que están explorando el mundo que los rodea y esa es la forma en cómo van a aprender y van a desarrollarse y van a potenciar todas sus habilidades y capacidades. Entonces, el niño toma los tarros, por ejemplo, la cocina, se convierte en un espacio fundamental del desarrollo para los niños y las niñas porque tiene olores, hay sabores, hay formas, hay texturas y él está aprendiendo el mundo. Entonces, es natural que él se sienta atraído por todo lo que allí ocurre. Si el adulto que tiene la capacidad de entender que de pronto hay un producto que puede ser tóxico lo pone a la mano del niño o la niña, pues bueno, ya sabemos cuál va a ser el resultado de esa situación. Entonces, frente al tema de gestión del riesgo es simplemente ponernos más, digamos, en función de la primera infancia, mirar cuál es, digamos, el nivel de exploración que tiene el niño o la niña y mirar también que en función del desarrollo se van dando diferentes riesgos. Por ejemplo, mientras el niño está gateando o está en proceso de arrastre, pues los riesgos van a ser unos que están muy a la altura en la que el niño o la niña está en ese momento. Pero en la medida en que empiece a pararse, por ejemplo, la bipedestación, pues los riesgos van a ser diferentes. Entonces, las porcelanas sobre la mesa, los objetos que puede tomar, etcétera, van a ser diferentes. Ya en el tema de salud, hay que entender también unos procesos que son importantes. Por ejemplo, parte de los cuidados que tenemos que tener es el tema de la vacunación. La vacunación es fundamental en los niños y las niñas desde el nacimiento, incluso desde la gestación, porque al día de hoy contamos con dos vacunas que se aplican a las mujeres gestantes, pero que se aplican no tanto por la mujer gestante, sino para que esa mujer gestante le pueda transmitir los anticuerpos necesarios para que no aparezcan enfermedades, que son prevenibles además en los niños después del nacimiento. Ahora todos tenemos, digamos, muy presente el tema del sarampión por la llegada de venezolanos, que vienen muchas veces con los esquemas de vacunación incompletos y demás. Y sabemos que el país, por ejemplo, ha logrado resistir. No hemos tenido un caso autóctono de sarampión. Gracias a que hemos logrado, hemos hecho el ejercicio juicioso en años anteriores, pero no podemos bajar la guardia. Ni con la vacuna del sarampión, pero con ninguna otra del esquema de vacunación, ¿cierto? Entonces, el tema de la vacunación es fundamental. Otros aspectos también, por ejemplo, como el tema del registro, la afiliación a salud es fundamental. La afiliación es la puerta de entrada al sistema de salud y es la forma en que cuando el niño o la niña llegue a tener alguna enfermedad, logremos atenderlo en el sistema de salud. Eso hace parte de los cuidados fundamentales. La alimentación, los tamizajes, el control de crecimiento y desarrollo, el tamizaje visual o la valoración visual y auditiva, etc. Digamos, este mundo de la puericultura y los cuidados al nacimiento es un tema bien complejo y amplio. No, y como vemos, tiene que ver con todas las miradas. Y justamente nos falta una que quiero conversar con Lisette. Porque no cabe duda de que en esa primera infancia el niño es muy vulnerable a todo esto que hemos planteado, pero también al maltrato, por ejemplo. También a un tema lamentable al cual nos referimos permanentemente, el abuso sexual o la explotación sexual. Contemos un poquito qué cuidados tenemos que tener en ese campo que es tan importante. Bueno, hay una frase muy bonita de un libro que dice se necesita todo un pueblo para crear un niño. Y es verdad, ¿cierto? Obviamente son responsables directos padres y madres y sus familias de la protección integral de los niños, pero también es toda la ciudad. Porque el niño habita en un entorno que es su hogar, donde tiene que tener ciertos cuidados, pero también en el barrio, en el espacio público, en los establecimientos, en este caso de Buen Comienzo, o sea, en los centros infantiles privados. Entonces se tienen que generar todas unas estrategias en esos diferentes entornos donde habita el niño. Uno, que se reconozca como un sujeto político de derechos. Si yo entiendo que este niño es un sujeto de derechos, que no es el futuro, que hay que tratar de ir cambiando esa frase. Los niños y las niñas son el hoy, el presente, el ahora. Entonces yo primero lo reconozco como sujeto de derechos. Además de eso, prevengo vulneraciones, prevengo las amenazas, prevengo, ¿y cómo lo prevengo? Pues obviamente cuando yo formo a las personas, les estoy dando información, las capacito, desde el cuidado, desde la protección, desde valorar esos riesgos que hay en el entorno para prevenir accidentes, cuando cuido todo su sistema de salud, cuando lo alimento bien. Y también cuando hay una protección integral, cuando yo identifico que hay una amenaza, hay un riesgo y no me quedo callado. Muy bien. Denuncio, hablo, hay líneas a las cuales nos podemos comunicar para denunciar anónimamente casos de maltrato, de abuso sexual, pero también de abandono, de negligencia. Hay una gran gama, lamentablemente, de vulneración de derechos que se deben de empezar a prevenir. Uno, identificando los dos, no haciéndolos los de las vistas gordas y simplemente yo veo que mi vecina sale de casa, deja a los niños solos, los deja encerrados, sea para trabajar independiente de cuáles sean sus razones. Pero si yo empiezo a identificar que hay una amenaza, hay un riesgo, entonces denunciarlo, acudir, de pronto a los organismos competentes para que quien tenga la autoridad empiece a hacer ese proceso de seguimiento y restablecimiento de derechos. Muy bien. Como vemos, pues son miles de miradas. Y lógicamente, eso me lleva a pensar, Camila, que se requieren una serie de alianzas, una serie de lazos entre buen comienzo y otras entidades. Una de ellas muy importante es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cómo se genera ese trabajo en conjunto? Bueno, actualmente, para el funcionamiento del programa Buen Comienzo, tenemos un convenio directamente con el ICBF donde se aporta no solamente recursos económicos, sino también técnicos y construimos una propuesta de funcionamiento durante todo el año para la operación del programa. Adicionalmente, tenemos diferentes alianzas con el sector privado, empresarial, social, y buscamos que toda la ciudad se piense en primera infancia. Eso es lo que estamos buscando también en esta administración. Iniciamos un proceso de fortalecimiento de los jardines infantiles privados el año pasado, donde pudimos alcanzar, impactar a más de 4.000 niños que están registrados en este momento como en el sector privado, y hacer un acompañamiento donde les contamos detalladamente a más de 40 centros infantiles privados realmente qué es la política pública de primera infancia, cuáles son las acciones puntuales que se deben tener dentro de su centro jardín infantil. Inclusive allí nos dimos cuenta que los procesos de alimentación y de protección son dos componentes fuertes que le falta a la ciudad. La ciudad todavía no conoce realmente ni presta ese servicio realmente como debería ser, ya que el programa ha venido fortaleciendo a través de sus articulaciones todos esos componentes. Por otro lado, tenemos una mesa que se llama el Comité Consultivo, que es liderado por el alcalde, y adicionalmente tenemos representantes de la academia, del sector social y del sector empresarial, que nos permite darle una mirada al programa mucho más general, y de allí han salido unos logros importantes, que es el fortalecimiento y todo el proceso de evaluación de resultados del programa, que para finalizar el año 2018 vamos a tener unos resultados efectivos de cuál ha sido ese proceso y esos efectos que el programa ha tenido durante estos 14 años y vamos a conocer un poco las generaciones Buen Comienzo, qué ha pasado con esos chicos que estuvieron en el programa en años anteriores. Y también de allí mismo surge un proyecto de este Comité Consultivo, que es la actualización del sistema de información, y es como nosotros nos articulamos con todos los sectores internos dentro de la alcaldía. Es decir, se conforma una SIPI local, que es una comisión intersectorial de primera infancia, que busca que nos pensemos todos en esa primera infancia desde directamente de la alcaldía, y es como todos nos articulamos para proteger a los niños y acompañar en ese desarrollo. Entonces, articulaciones tenemos muchas, proyectos especiales, con la Fundación Génesis también de la ciudad de Bogotá realizamos un proyecto que se llama La Vuelta al Mundo, y es, este proyecto busca fortalecer la relación de los agentes educativos, que son los maestros en primera infancia, con los niños y las niñas, y cómo lo hacemos, a través del ser. Entonces, los formamos en una experiencia muy especial que está ahorita piloteándose en la ciudad, y conoceremos los resultados también a final de año. Entonces, bueno, articulaciones hay muchas, buscamos siempre que diferentes fundaciones se alíen con nosotros, Fundación Éxito también es una alianza que tenemos fuertemente en todo el proceso de nutrición con nuestros niños y nuestras familias, y bueno, también estamos dispuestos a que nos busque cualquier tipo de fundación, cualquier empresa, cualquier sector que quiera ser parte del compromiso de la primera infancia para que se sume a este proceso. Pues, me queda claro que nadie sobra en este esfuerzo y que todo el que quiera ayudar es bienvenido, porque definitivamente la frase que bien nos decía Liceda hace un ratico es maravillosa, ¿no? Para criar un niño se necesita un pueblo. Se necesita todo un pueblo. Efectivamente, es lo que hemos escuchado en esa articulación que se hace en la ciudad de Medellín para cuidar ese bien preciado que es nuestra primera infancia. Recuerden que pueden participar con nosotros a través de las redes sociales, arroba telemedellín en Twitter y en Instagram y canal Telemedellín en Facebook con el hashtag Punto de Giro TM. Unos mensajes institucionales y regresaremos aquí en Punto de Giro para hablar del festival Buen Comienzo Imperdible. Estás viendo Punto de Giro Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema tan importante que tiene que ver con el acompañamiento a la primera infancia en Medellín a través del programa Buen Comienzo y Buen Comienzo tiene sus días de fiesta, unos días absolutamente maravillosos, los días del festival. Será la próxima semana del 27 al 30 en Plaza Mayor. ¿Qué va a haber allá? Porque la expectativa es inmensa. Bueno, va a haber alegría, felicidad, colores, regiones, culturas. Este año el festival se llama Mundos de Colores, Festival Buen Comienzo Mundos de Colores. Hemos llegado a este concepto gracias a las voces de los niños y las niñas que ellos han expuesto pues digamos que todos sus procesos y sus desarrollos están vinculados a colores. Entonces de allí surge el proceso y las regiones que vamos a interpretar allí en los diferentes pabellones. Vamos a tener cuatro pabellones donde serán divertidos, alegres, va a haber todos estos procesos de aprendizaje, vamos a acompañar a los niños con diferentes procesos de experimentación, vamos a tener atracciones centrales como un arenero gigante, una ballena que van a poder escalar. Realmente es un espacio para la ciudad, es el evento de movilización social más grande que tiene el país frente a la primera infancia. Este año estamos esperando más de 90 mil personas durante estos cuatro días y realmente los esperamos a todos, el ingreso es gratuito, vamos a tener salas de desarrollo para los niños allí en cada una de estas experiencias y es importante también mencionar que las familias cuando ingresan a estas salas aprenden un montón de cómo relacionarse con los niños porque muchas veces estamos dados a lo mismo, vamos a pintar, vamos a cantar, vamos a jugar con los instrumentos y allí vamos también a enseñarles a esos adultos cómo relacionarse con los niños a través de esas experiencias, entonces viendo cómo nosotros desarrollamos cada uno de esos espacios nos llevamos esas ideas para la casa como profesores, maestros, agentes educativos o papás. Claro, eso de alguna manera resume también lo que han sido los eventos anteriores, estábamos observando algunas imágenes justamente de este festival el año pasado, es un festival maravilloso, es un montaje fenomenal prácticamente en toda Plaza Mayor, queda faltando espacio para tanta asistencia y sobre todo para tantas atracciones y de alguna manera y eso quiero preguntarle Carolina, es cómo se evalúa supongo yo cada evento porque esa es la base para el que viene y prácticamente no se ha desarmado el de este año y se está pensando en el que viene. Así es, así es, estaríamos hasta el 30 en el festival y seguramente el primero ya estaremos diciendo fue un éxito, logramos esto pero qué tal si, qué tal si pensamos que para el próximo año y entonces ahí es cuando empezamos y nosotros tenemos algo y es siempre una observación y una escucha activa, una observación intencionada de esos niños y esas niñas, qué proponen ellos, cuáles son sus voces, qué dicen, qué les gusta, qué de pronto no les gustó tanto, como Juan también lo ha dicho y identificamos también qué de pronto puede ser un riesgo pero qué en cambio potencia mucho sus habilidades y todas sus capacidades, qué dicen las familias, qué quieren los niños más pequeños pero también pensamos en los niños más grandes, cómo entonces ese relacionamiento si finalmente si estamos permitiendo la interacción entre las familias, entonces todo eso, todo el tiempo durante todo el festival lo estamos observando para empezar a pensarnos en el siguiente y siempre es un reto, siempre es queremos más, ¿cierto? Nosotros yo creo que somos felices cuando pensamos en el festival y nos atrevemos a soñar, entonces qué tal si siempre va a ser como nuestra propuesta, qué tal si nos divertimos todos y también nosotros los adultos somos niños y disfrutamos de todos esos eventos y esas atracciones que tenemos que además no estamos pensando en cosas gigantescas o tecnológicas, estamos pensando incluso cómo desde la cotidianidad proponemos cosas divertidas, ¿cierto? Cosas novedosas, cómo volvemos a hacer de eso simple algo maravilloso y que llame nuestra atención y que llame nuestra creatividad y que nos invite a eso y sobre todo a compartir en familia porque el festival Buen Comienzo es para compartir en familia. Claro, y por eso tiene un componente muy interesante Juan David y es el componente ya lo mencionaban del adulto, es decir, es un evento obviamente para los niños pero el adulto pasa también un rato maravilloso. Yo quiero preguntarle por el mecanismo de asistencia van los colegios van las familias independientemente ¿cómo funciona ya en la parte práctica? Claro que sí digamos hay unos grupos que están programados que tienen una rotación determinada y eso lleva una logística pues determinada de llegada de ingreso estadía pero después también de salida y todo eso lo tomamos en cuenta digamos en el desarrollo del evento pero además está la persona o la familia que quiere pasarse simplemente y llega a este espacio ingresa y puede estar allí todo el día durante los días en que se desarrolla el festival pasando un rato agradable si bien el enfoque digamos está muy direccionado algunas actividades están muy direccionadas pues obviamente la primera infancia y niños y niñas hasta los 12 años la familia puede participar digamos de todas las actividades y pasar un rato muy agradable Claro un rato que a veces se alarga ni tan rato es decir yo veo que los niños están ahí todo el día y al final no se quieren ir y es realmente un evento maravilloso pero no podemos dejar de lado Lisette que previo al festival hay un congreso y ese congreso es bien importante con unos contenidos y que le deja lo decíamos al comienzo una gestión de conocimiento a Medellín sobre el tema de la primera infancia Correcto el congreso se desarrollará el 24, 25 y 26 de septiembre el día lunes que es el 24 se van a realizar unos talleres prácticos porque también queremos que sean experienciales para que los agentes educativos y todas las personas que se escribieron previamente puedan vivenciar y aprender desde la práctica y puedan poner todos sus conocimientos cómo interaccionar los colonios y las niñas para potenciarlos mucho más y ya el día 25 y 26 se desarrollará el congreso en Plaza Mayor ya las inscripciones se cerraron hace mucho creo que hace más de una semana porque el congreso está muy bien posicionado y ha sido evaluado muy exitosamente entonces se abren las inscripciones y en cuestión de una semana se llena y el tema de este año del congreso específicamente está centrado en el ser del agente educativo entendiendo que si es agente educativo claro tiene conocimiento los actualiza etcétera pero también cuando pensamos en el ser del agente educativo como ser como ser humano en su bienestar en su salud mental sabemos que eso va a mejorar las interacciones pedagógicas más amorosas más tranquilas más armoniosas con los niños y las niñas con los niños y las niñas este año el congreso va a estar un poco más direccionado a eso a temas como conciencia plena como la salud mental parte filosofía del trabajo con los niños y las niñas tendremos conferencistas internacionales y nacionales muy buenos donde más allá de impartir un conocimiento es como se conectan con las personas que están participando entonces esperamos que sea muy exitoso nuevamente el cuarto congreso internacional buen comienzo de eso no me cabe duda de que será exitoso como siempre lo ha sido pues sin duda Camila la mejor manera de cerrar este programa es reiterando esa invitación especialmente al festival para que toda la ciudad pase por plaza mayor así es 10 años de festival buen comienzo celebramos en el 2018 festival mundos de colores viene con muchas muchas actividades experiencias maravillosas tarima artística vamos a tener unas presentaciones espectaculares a nivel nacional unos niños y bueno vamos a tener cosas maravillosas no se lo pueden perder los esperamos del 27 al 30 de septiembre en plaza mayor entrada gratuita y también recordarles nuestra página de facebook programa buen comienzo para más información claro porque realmente seguro después del programa habrá muchas inquietudes y habrá muchos temas sobre los cuales se puede ahondar como vemos en medellín la primera infancia es prioritaria y a ella se le dedica un acompañamiento especial muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos igualmente a los televidentes por participar con nosotros en el programa y los invitamos a continuar con la programación de telemedellín feliz noche